Un saludo especial como todos los miércoles en el periódico La Nación con nuestra columna como se ha venido desarrollando. El tema tiene que ver con lo que ha pasado en estos días, candidatos presidenciales escoltados para poder hablar en público y cómo esto se baja también a otros niveles en los cuales esas tensiones y esos odios se representan lamentablemente siempre en la política colombiana. La columna se llama La pandemia del odio. Las preferencias políticas deben alimentar la deliberación, no la propagación de odios. A medida que se acerca la primera vuelta presidencial, estas discusiones hacen más tensos los ambientes familiares, laborales, entre amigos, vecinos y pareja, dependiendo de la orilla donde se vea el país. Nuestra memoria colectiva está marcada por mártires como Gaitán, Álvaro Gómez, Pizarro, Galán, Lara, Pardo Leal, entre otros, todos de colores diferentes, quienes con su partida representaron la intolerancia al servicio de la violencia, como lo relata el historiador Jorge Orlando Melo, en Historia Mínima de Colombia, mediante una serie de sucesos que hasta nuestros días marcan una manía por descalificar al otro como diferente o enemigo, hasta llevarlo a la esfera del odiado y, en el peor de los casos, a la muerte misma. Los picos más altos de la pandemia del odio se han dado históricamente en las vísperas de las elecciones presidenciales. Allí florecen las pasiones, deseos, convicciones, intereses y motivaciones por tener al ganador a costa de lo que sea necesario, en esa combinación peligrosa entre política y fanatismo. Los seguidores acérrimos se desviven en las discusiones interminables, buscando tener la razón y unos cuantos grados de superioridad moral, en muchas ocasiones marcado por un pasado triste que arrebató una parte de sus vidas, ya sea por la guerrilla o el paramilitarismo, y así determinan por quién deben votar para vengar su desolación. No hay fórmula perfecta. Cada quien escoge la agenda, programa de gobierno y el éxito de su candidato dependerá del liderazgo y las condiciones favorables del sistema. Ninguno tiene garantizado que no exista otra pandemia o conoce cómo se comportará la economía local, regional y global en los próximos cuatro años. Así que, de pronto, esas propuestas que hoy se defienden a capa y espada no serán más que recuerdos. Finalmente, tome la decisión que considere correcta con serenidad. El debate es necesario, pero procure estar bien informado. Evite descalificar y ofrecer, si es necesario, una disculpa cuando le gane la emoción que producen las elecciones. Los únicos que cambian tranquilidad por poder son los políticos. En nuestra columna espero la puedan compartir, dar mi gusta y un feliz día.